¿Te gustaría reincorporarte a la universidad y no sabes cómo hacerlo? Para nosotros, tú eres importante y por eso queremos ayudarte. Para solicitar la reincorporación por abandono, debes ingresar a la plataforma institucional Fénix con tu correo institucional y contraseña. Dirigirte a Solicitudes y marcar nuevamente Solicitudes. Luego, debes hacer clic en la ventana que dice Reincorporación por Abandono. Una vez dentro de esta ventana, encontrarás los datos de la solicitud como fecha, monto a pagar y una casilla donde detallas el motivo por el cual quieres reincorporarte. Una vez que completes dicha información, deberás hacer clic en Pagar y Solicitar Reincorporación, lo que te derivará a una pestaña de pago. Una vez que hayas finalizado el trámite, puedes dirigirte a Hoja de Vida, donde podrás hacer seguimiento del trámite. Esta solicitud debe ser autorizada por la Dirección General de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Finanzas para que se concrete. La autorización de registro académico es automática una vez autorizada la solicitud por las otras dos unidades. Si tienes dudas o consultas, recuerda que siempre puedes contactarte con tu director o directora de escuela. Te recordamos que en tu plataforma Fénix cuentas con un directorio que contiene el correo y número de contacto del director o directora, además de la secretaria de carrera. Esperamos que esta información sea de utilidad.